nosotros estamos probando con dos sistemas de alimentación diferentes en este galpón estamos poniendo alimentación dos veces por día una a las 7 de la mañana y la otra de las 2 de la tarde mientras que en el otro galpón el de arriba acá vemos como las están alimentando en este momento 7 7 y cuarto de la mañana en punto mientras que el otro galpón que es este otro de arriba que ya se los voy a mostrar este es el galpón que les digo en este tenemos 615 aves en el de abajo 600 585 en este las pueden ver un poquito más calmadas no les estamos hirviendo sino una vez en horas de la tarde toda la comida dos sistemas diferentes de alimentación igual los galpones están en óptimas condiciones como pueden ver vamos a ver qué tal es la productividad y la recolección en ambos sistemas esto para responder su pregunta sobre cuántas veces al día se debe alimentar una gallina ponedora normalmente es una o dos veces al día pero depende del sistema que ustedes quieran usar yo he escuchado que las dos son muy buenas tanto darles de comer a primera hora y luego en la tarde y también escuchado que es muy bueno darles de comer una sola vez al día así que como tengo dos galpones voy a probar los dos sistemas y ya pronto les voy a estar dando a ustedes los resultados de qué es lo mejor cuál es la diferencia o si a primera hora se recogen más huevos o si hay más productividad en una buena otra listo así que suscríbanse al canal dejen el like y comenten desde donde están viendo el vídeo para los que deseen nuestros huevos los estamos vendiendo acá en giraldo antioquia el pueblo giraldo en todas las veredas vamos a hacer entrega domicilio y también en medellín vamos a planificar ya la entrega de huevos en toda el área metropolitana así que ahí está nuestro teléfono 3 15 7 27 26 62 nos vemos en el próximo vídeo chao